A ver, pero vamos allá, vamos con él. Gracias infinita, señor presidente. Bernabé Adame, Pasión México, desde Querétaro, Querétaro. No soy de personas, no soy de líderes, sin embargo, esa valentía que ha mostrado para enfrentar a todos los poderes fácticos, poderes económicos, poderes políticos, poderes sociales, de todos los poderes hizo que se ganara mi respeto. También hizo que se ganara mi admiración el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso. Eso me ganó mi admiración. También el hecho de que esté paradito ahí, mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros, ni siquiera para hacerle la pregunta, esa lucha incansable que tiene, para los que menos tienen, para ser de México, un mejor México, un México más igual, hizo que se ganara mi cariño. Ayúdenos a convocar este primero de diciembre a su cuarto informe de gobierno. Ayúdenos, porque es la única arma que tenemos para parar a todos esos que se están queriendo elevar. Para decirles, espérense, este es el apoyo, el apoyo, todo el mundo que lo vea, el apoyo que usted tiene, apóyenos este primero de diciembre, convóquelo usted, convóquelo usted, porque es la única manera de llevar esta revolución pacífica, realmente pacífica, para calmar a todos aquellos que lo están provocando. No veo otra manera más que demostrar el apoyo que usted tiene. Agradecerte mucho por la forma en que lo expresaste.